Hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva Hoy vamos a preparar estas riquísimas madalinas o muffins Llamalos como quieras, la cuestión que están riquísimas Muy fáciles de preparar, ideales para merendar o desayunar Comenzamos En un bol ponemos 3 huevos 170 gramos de azúcar 170 mililitros de aceite 80 mililitros de leche Y una cucharada de esencia de vainilla Y batimos todo hasta que se integran completamente Una vez lo tenemos, añadimos una pizca de sal Una cucharadita de bicarbonato 8 gramos de levadura Y 210 gramos de harina Lo mezclamos todo Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal Activar la campanita y dar a me gusta De esta manera no perderás ninguna receta nueva Perfecto, ya lo tenemos Colocamos las papelitas en el molde Ponemos la masa en un vaso Y así será más fácil de ponerla Y no la rellenamos del todo Dejamos un hueco para que suban en el horno Así más o menos, como veis la imagen Una vez la tenemos, la ponemos una cucharadita de azúcar Y así estarán más doraditas de arriba Y las llevamos al horno previamente calentado a 190 grados durante 15 minutos Pasado el tiempo, las sacamos y las dejamos enfriar La ponemos en un plato Y ahora os voy a mostrar como quedan por dentro Quitamos el papel Mira que doraditas perfectas Mira, mira, mira que esponjosas Es una pasada Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a mi gusta y suscríbete al canal Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao